Y vamos a iniciar mostrándoles una selección que hicimos aquí de las declaraciones juradas de bienes y rentas de las autoridades porque hay que decirlo que a través de nuestras diversas plataformas, Sara, esto ya está disponible en una cantidad mayor de la que nosotros vamos a presentarles ahora. Hicimos una clasificación y fuimos primero por los presidentes de la República, el presidente por supuesto Mario Abdo Benítez y quienes estuvieron cumpliendo ese rol también en la República del Paraguay. Fíjense lo que arroja este dato con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Tiene inmuebles, los vehículos, las cuentas bancarias, las empresas también en detalle, las declaraciones juradas que se han hecho en julio del 2013, luego en julio del 2015 y también en julio del 2018. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de acuerdo a esta declaración, a la penúltima a la que se tuvo acceso, tiene que existir otra pero que todavía no está disponible, tiene un patrimonio neto de 6.553 millones de guaraníes y un poquitito más. Y tenemos en cuenta también que él mantiene una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Allí figura como licenciado en marketing, tiene acciones en una empresa proveedora de asfalto que fue beneficiada con varias licitaciones antes de ser presidente. Su patrimonio creció un 9% si comparamos cifras del 2013 al 2016. Se desconocen las declaraciones juradas al asumir el cargo actual. Hay que hacer esa referencia. Sí, y en esa empresa que mencionabas, tiene un paquete accionario de 3.000 acciones. Cada una de las acciones está evaluada a un millón de guaraníes. Es por eso que el patrimonio, como asociado a esta firma, es de 3.000 millones de guaraníes. El dato curioso es que paga un IRP anual de 30 millones de guaraníes. Y es la misma cifra que paga mensualmente por vestimenta. Por vestimenta, sí, efectivamente. Bueno, llamaba la atención esto del presidente Mario Abdo Benítez, con un crecimiento patrimonial del 9%. Y ahora vamos a Horacio Cartes, quien le antecedió en la presidencia de la República. Y en el caso de Horacio Cartes, ahora estamos hablando de un patrimonio neto de 243 millones de dólares. Más de 1.600.000 millones de guaraníes. Pero lo llamativo es su crecimiento patrimonial. Que llega solamente al 20%. Él era un humilde funcionario de una casa de cambios en la década de los 80. Pasó a ser un hombre con un patrimonio declarado, como vos decías ya, Roberto, de 200 millones de dólares cuando llegó a la presidencia de la República en 2013. Una de sus empresas siguió contratando con el Estado durante su mandato. También es otro dato que se arroja mediante esta declaración jurada de Horacio Manuel Cartes Jara. Una persona que, hay que decirlo, forjó en el sector privado esta fortuna y luego llegó a la presidencia de la República en el año 2013. Y algunas cuestiones que hoy se estaban desglosando también más temprano en ABC de deudas, por ejemplo, que tiene el Club Libertad y otras instituciones financieras con el expresidente de la República. No sé si tenemos la siguiente placa de Horacio, ahí está, de Horacio Cartes. Para convertir a guaraníes usó una tasa dólar guaraní de 4.450 en aquel entonces. No reporta ser dueño de ni un solo medio de comunicación. Dice que no tiene ni una sola cabeza de ganado, pero lo vimos en pasar esta pandemia en su estancia en el Chaco, por ejemplo, con su hija Sol. Aparece como inversor de bonos en Estados Unidos, no dice cuáles ni dónde están. Reporta apenas tres inmuebles, pero él tiene una cadena de hoteles, por ejemplo. Por ejemplo, qué ironía. Le presta sumas millonarias a sus propias empresas, porque, por ejemplo, el Club Libertad le debe a él. Sí, le debe más de 25 mil millones de guaraníes. Exactamente. Bueno, un dato de Horacio Cartes. Y ahora vamos a quien le antecedió a Horacio Cartes, saltándonos de Federico Franco, que estuvo un año en el ejercicio de la presidencia de la República. Vamos a Fernando Armindo Lugo Méndez, expresidente de la República, actualmente parlamentario. Él experimentó un crecimiento patrimonial de 153%, Sara. Así es. Y se puede ver también sus inmuebles, la cantidad de vehículos, las cuentas bancarias, sus declaraciones juradas entre 2008 y 2017. Fernando Lugo. Tiene un patrimonio neto de 1.676 millones de guaraníes y moneditas. ¿Recordás que en algún momento él salió de Buru y Sharoba y transitaba en contramano a bordo de una motocicleta? Sí. Allí está la motocicleta, tiene la motocicleta Kawasaki, el presidente como parte de sus bienes en la columna de vehículos. Y vemos que, como decíamos, no tiene ningún pasivo. Sí tiene un patrimonio neto de 1.676 millones de guaraníes. Fernando Lugo. Nicanor Duarte Frutos. Uf. Quien la antecedió en la presidencia de la República a Fernando Armindo Lugo Méndez, él también iniciaba sus operaciones económicas como un humilde servidor de la prensa y posteriormente se convirtió en un potentado hacendado e incluso dueño de un patrimonio sumamente voluminoso. Vemos que su patrimonio neto es superior a los 7.789 millones de guaraníes. La pregunta que muchos periodistas nos hacemos, si es que no pasamos por la política, si podríamos llegar a ostentar un crecimiento patrimonial como ese, de más de 600, casi 700%. Está en el ranking de los que más crecimiento patrimonial han tenido. De periodista ha potentado ganadero en 1999, cuando asumió como ministro de Educación. Había declarado un patrimonio de 993 millones de guaraníes. En 2016, cuando dejó la embajada en Buenos Aires, declaró un patrimonio neto de 7.789 guaraníes. Gracias. Gracias.